Acapulco Dreamers tú y yo, ven conmigo Acapulco bebe millonarios bajo el sol Si sabes que rola es esa, llevas demasiado tiempo en YouTube igual que yo Y te mando un abrazo, hola a todos como están, espero que estén tan lo mejor el día de hoy El día de hoy, el día de hoy masiquero, vamos a un montón de cosas que me interesan, soy yo ¡Au! Estoy establemente, se lo agarraste Porque esta es toda la información que hice de hoy, 30 de junio Vamos a darle, bienvenidos a todos ustedes a los videos ¿Qué tal es un programa muy interesante, también inteligente, con más temas de comparación? Bienvenidos a tu toda sencilla de información Vamos a empezar porque tengo noticias de todos lados y de todo tipo Lo primero es lo primero Hoy es el último día de este semestre del infierno Hoy se acaban los primeros 6 meses de este puto año Y parece que el segundo semestre de este año va a estar tantito mejor No puedo garantizar nada porque si digo, ahí viene un buen segundo semestre La gente va a decir, ya viste Jacobo, que no es cierto, te odio, tú prometiste No, 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 yo no te puedo prometer nada Pero se ve como que un buen segundo semestre Regresa el fútbol, regresa la NBA Probablemente la NFL también Viene Halloween, Día de Muertos, Navidad Posadas, esperemos Ojalá que se pueda Ahí vienen otras cosas que... Ojalá, ojalá Creo que es un segundo semestre con buenas noticias Espero, no puedo prometer nada Al final, ya estamos a la mitad Ya estamos en el 50% de este 2020 Del infierno Ya casi se acaba este año, ¿ok? Y el 2021 Ese sí va a ser nuestro año Ese sí Ese sí va a estar bueno Pero bueno De ahí de mes y cabines vamos con esta nueva sección Que se llama ¡Qué chingados Acapulco! El día de hoy en ¡Qué chingados Acapulco! Esta imagen que le está dando la vuelta al mundo Lo están reportando en medios en todo el mundo Por lo impresionante que es Están virtiendo aguas negras al mar ¿En dónde? En Acapulco ¡Qué chingados Acapulco! Esto sí está... está triste Está en la chingada Ya le dio la vuelta al mundo Estamos quedando como unos pendejos Todos en México Por estas pinches imágenes ¡Qué verga! Excelsior hizo un reportaje muy interesante Hace varios meses de hecho Sobre el nivel de contaminación Tras el derrame de aguas negras Aparentemente este es un problema que lleva rato en Acapulco No tienen un sistema de drenaje correcto Y el drenaje muchas veces se sale a las calles Y las autoridades lo único que pueden hacer Es poner costales de arena Para que pues las aguas negras se vayan al mar Han estado analizando las aguas de las playas en Acapulco Y han encontrado restos de heces fecales ¡O sea! ¡Mierda! Han encontrado literalmente mierda en la playa de Acapulco ¿Qué pedo? ¿No se supone que ahí se vive del turismo? ¿No se supone que en este país el turismo es un ingreso enorme? Dependemos del turismo Lo estamos recibiendo de todas partes del mundo Acapulco es un lugar hermoso ¿Cómo por qué chingados está pasando esto? Esto está terrible Esto es pinche corrupción Y no me vengan con mamadas No me vengan que si la administración pasado La actual o X o Y Alguien se robó un chingo de varo Que era para el drenaje Alguien hizo mal su trabajo Alguien debería estar en la cárcel en este momento Quien haya dado la orden de soltar las aguas al mar Esa persona tiene que ir a la cárcel porque esto es pésima publicidad A Acapulco le va a costar recuperarse de esta Estamos viendo literalmente cómo están soltando mierda a la playa en Acapulco Como por qué alguien va a querer ir a Acapulco después de esto Le mando un abrazo a la gente de Acapulco Obviamente no es como que la raza votó por esto La gente quiso esto Han estado entrevistando a gente que vive del turismo en Acapulco Y dicen es que yo no sé por qué no lo arreglan Esto está de la chingada Supongo que hay que exigirle a las autoridades Sean quien sea No me importa de qué partido son las autoridades de Acapulco Pero tienen que solucionar esto Está de la chingada Cuando se pueda volar Los vuelos cuestan mil pesos o menos A cualquier parte del país La gente como por qué va a ir a Acapulco Cuando puede ir a Cancún O a Mérida O a Mazatlán ¿Por qué la gente va a ir a Acapulco Viendo estas imágenes En donde están virtiendo literalmente mierda al mar? Ahorita se está analizando La cofepris Y con agua Están analizando Si es seguro para los humanos Meterse al mar de Acapulco No mames Esto tiene un nombre Se llama corrupción Y ojalá que pueda ser resuelto pronto Le mando un abrazo A toda la gente de Acapulco Y sea quien sea Las autoridades Me vale verga Arreglen esto Me valen madres el partido Ya es de A alguien debería darle vergüenza Estas imágenes Le están dando la vuelta al mundo Y en todo el mundo Está buscando como unos pendejos Por muchas cosas Agrégale una más Que estamos virtiendo mierda al mar No mames Nosotros verga Nada más Se dio Esa fue la sección de Que chingados Acapulco Alguien dígame si estoy mintiendo O estoy mal Estoy casi seguro que no Nos debería dar a todos Vergüenza Pero yo no vivo en Acapulco Nos debería dar a todos Vergüenza que esté pasando esto En este país Que nos esté valiendo tanta verga La vida natural Este planeta no es de nosotros Y México No es nada más para los mexicanos Le pertenece al mundo Entonces Si wey No podemos estar haciendo Esta clase de cosas Que puto asco Y aparte Le acabamos de quitar La protección a la vida natural El dinero que se destinaba Para la protección de vida natural Entonces pues ya nos vale madres Pues empecemos a tirar Toda nuestra mierda al agua No mames Un abrazo a la gente de Acapulco Los quiero un chingo Creo que deberíamos estar Tantito más enojados Por esta clase de cosas Pero bueno De ahí nos vamos a noticias De una de las aerolinas Más grandes de este país Aero México El día de hoy Acaba de sacar un comunicado En donde dicen que Se están protegiendo Bajo el chapter 11 O el capítulo 11 De Estados Unidos Chapter 11 Es una forma bonita De decir Estamos en macarrota Ajá Aero México Se está protegiendo Bajo el capítulo 11 Básicamente Si tienen que organizar Un montón de cosas Porque pues imagínate Que eres una aerolínea Que tiene vuelos Desde México A un montón de partes En el planeta Ya los mexicanos Ya no los están dejando Pasar a Europa Obviamente te estás chingando Todos los vuelos México Madrid México Londres Salen de Tijuana Vuelos incluso A China Beijing Shanghai Y que ya no están sucediendo Esos vuelos Salen de Monterrey también Vuelos a Houston Dallas Con aviones de Aero México Entonces claramente Se la han estado viendo mal No nada más Aero México Sino aerolíneas En todo el mundo Creo que incluso LAN En Sudamérica Acaba de quebrar Acaba de desaparecer Entonces ojalá que ese No sea el destino de Aero México Pero todo parece indicar Que se tienen que tomar un descanso Analizar que es lo que van a hacer ahora Este no ha sido un buen año Para las aerolíneas Ninguna Nadie está ganando de esto Vamos a ver quién sale Menos puteado De esta crisis Y probablemente Quien salga menos puteado De esta crisis Va a ser quien pueda Obtener ahora Pues los vuelos de México A Europa O de México A Asia Se imaginan que sea Viva Aerobús Viva Aerobús Viva Aerobús sigue jalando Viva Aerobús sigue sucediendo Interjet Si se las ha visto negras también Se imaginan que Viva Aerobús De repente diga Ya no hay vuelos México Madrid Pues somos nosotros Ahora Imagínate un Viva Aerobús México Madrid Dos mil pesos Tres mil pesos Tres mil pesos Bancarrota Se van a reorganizar Vamos a ver Viva Aerobús Tres mil pesos México China O México Japón Una vez que esto pase Jalo Y obviamente cuando esto pase Pero bueno No todas son noticias malas Tenemos noticias buenas Y estas vienen desde la Academia Los Oscars Oscars Siempre la cago Nunca se como se dice Los Oscar Los Oscars Los Oscars No se Bueno La Academia Acaba de invitar A unos ochocientos diecinueve actores De diferentes partes del mundo De diferentes Diferentes razas Diferentes etnias Están invitando a ochocientos diecinueve Artistas invitados Este año Por la Academia de Hollywood Para unirse a la institución Que organiza los Oscars Que espera seguir avanzando De esta forma En sus esfuerzos Por ser más diversa Y acaban de invitar A trece mexicanos Uno de ellos siendo Yalitza Aparicio Oh shit Yalitza Aparicio Pero Se escucha Así se dice en inglés Yalitza Aparicio Yalitza Es uno de los artistas invitados Para ser parte de la Academia Lo cual está increíble No sé si han notado ustedes Como cuando un actor Gana un Oscar Dice Primero que nada Tengo que agradecer a la Academia ¿Quién es la Academia? Antes era Todo aquel que tuviera un Oscar Entonces si tú tienes un Oscar Recibes pues Un papelito Y tú votas Por qué película te gustó más Qué actor te gustó más Actriz Guión Efectos especiales Corto animado El actor Que ya tiene un Oscar O quien ya tenga un Oscar Vota cada año Y es miembro de la Academia Si tú ganas un Oscar Tú eres miembro de la Academia Ahora lo que están intentando hacer Es que sea un grupo más diverso Los que votan Y Yalitza Aparicio Ahora es parte de ese grupo diverso Al menos por este año Lo cual me parece excelente Me parece correcto Qué chingón Ojalá que haya mexicanos nominados Y ya Nada más Eso acaba de suceder Vienen tiempos diferentes Porque antes lo que pasaba Y esto es real Antes lo que pasaba Era en película animada Disney Pixar Siempre ganaba todo ¿Por qué? Porque todos los ganadores anteriores Pues son de Disney Pixar Entonces votas Votas por tus compadres Tú conoces Ajá Los de Toy Story Votan por Pues los de Lilo Stitch O no sé qué Ajá Votan por Frozen Votan por Ajá Y también llegó a pasar En otras cosas En algún momento Que eran Y no tiene nada de malo Pero eran muchos judíos Los que ganaban mejor director Todos estos nombres Spielberg Por algo Quentin Tarantino Nunca ha ganado un Oscar O sea Entre ellos como son miembros De la academia Es de que Pues voy a votar por puros cabrones Que son como yo Porque todos son mis compadres Ahorita los que van a votar Son un grupo diverso Lo cual Hey Me parece correcto Qué chingón qué bonito Y qué padre Que están metiendo a mexicanos En este grupo de artistas Está chido Y ya Son como pequeños pasos Hacia un mundo Con mejores oportunidades Para todos Supongo De ahí nos vamos Con noticias De Luis Hernández A.k.a. El Matador Este súper jugador Histórico de Tigres Y de un montón De equipos más Pero el primer partido Al que yo fui en mi vida Fue un Tigres Contra Tecos Y Luis Hernández Era el mero mero jugador Mexicano Era el top Y yo me acuerdo cuando lo vi Fue que No mames Fue como la primera vez Que vi Algo así Y luego años después Lo llegué a conocer En una fiesta Y nos tomamos una fotografía Y le tuve que contar eso Ajá Bueno, noticias de El matador Luis Hernández Y le decían matador Porque siempre metía gol Este cabrón Bueno, Luis Hernández Ha decidido Empezar a hacer tiktok Y le está echando Un chingo de ganas Tantas ganas Que decidió Hacer la de personaje De John Doe Este personaje de Guardianes de la Galaxia Y se pintó completamente De azul Y guau Que perra de dedicación O sea, es algo Es algo impresionante Es algo chingón Y pues que loco que este vato Se pintó completamente de azul Para hacer un tiktok Y eso es lo que pasa Cuando eres millonario Y ya no tienes nada que hacer Luis Hernández Cuando ya no tiene nada que hacer Listo, vamos a pintarnos O sea, es un sábado Es domingo Vamos a... Déjame pintarme completamente de azul Para contar un chiste Que increíble Bueno, James Gunn El director de esta serie De Guardians of the Galaxy Tuiteó A el tweet de Luis Hernández Diciendo Entiendo que este es un mexicano Jugador de fútbol famoso Que todos dicen Que se parece a John Doe Lo retuitea Y muestra a Luis Hernández Lo muestra pues al mundo Y a los fans De Guardianes de la Galaxia Y que chingón Hay gente diciendo Si wey, mételo a Guardianes de la Galaxia Que haga un cameo Que haga algo ahí Está cool, está chingón Y Luis Hernández Pues ahorita Parece que tiene mucho tiempo libre Me parece cool Ya hizo todo lo que tenía que hacer Nos consiguió en su momento La Copa Confederaciones En 1999 Entonces Luis Hernández Puede hacer lo que él quiera Es un héroe nacional Y pues que cool El director de Guardians of the Galaxy Pues notó A Luis Hernández Por su cosplay Que hizo de John Doe Que cool, no? Nada más De ahí nos vamos Con noticias Que vienen desde Facebook Ya que Facebook Está cambiando sus reglas Porque Se ha metido en problemas Mark Zuckerberg Dijo A principios de este año Que él no iba a cambiar Las políticas de Facebook Se le preguntó Incluso a Alexander Casio Cortez Le preguntó Hey, qué pasa si alguien publica información falsa Para engañar a la gente Qué pasa si alguien publica algo falso Y él dijo No es nuestro trabajo Ser la policía No es nuestro trabajo Revisar qué es lo que sube Quién Y esto ha sido un problema Porque muchas veces Donald Trump Sube contenido Que es inapropiado O muchas El presidente de los Estados Unidos Muchas veces sube contenido Que puede ser engañoso Con datos no verificados Y quién le va a decir Al presidente de Estados Unidos Hey, esto está mal Le han exigido A redes sociales Como Twitter y Facebook Que pues ellos Hagan lo que es correcto Y le avisen a la gente Cuando alguien está publicando información falsa Twitter decidió hacerlo Y se puso Se puso el tú por tú Con Donald Trump Ahora Facebook No quiso Facebook y Mark Zuckerberg Dijeron no wey Nosotros no somos la policía Nosotros no podemos decirte Que es información real Y que no Ahora esto es bien peligroso Puede ser usado como un arma En contra de la misma gente Un montón de marcas decidieron Hacer algo al respecto Un montón de marcas Han retirado su publicidad De Facebook Hasta que se haga algo Con el discurso de odio Porque ellos no quieren Que aparezca Pues su chocolate Al lado de Algo que esté atacando A un grupo de personas Ellos no quieren que aparezca La camioneta Ford Al lado de Algún discurso de odio Hacia algún grupo de personas Ellos no quieren ser Patrocinadores De ese contenido Entonces El último En retirar sus comerciales De Facebook Ha sido Ford El día de ayer Y se está uniendo A otras marcas Como Coca-Cola Unilever Hershey Honda North Face Levi's Ben & Jerry Verizon Un putazo de marcas Están diciendo Yo no quiero salir Al lado de cosas de odio Yo no quiero que mi marca aparezca Al lado de un post de odio Porque pues No lo quieren relacionar Con cosas feas Entonces Las marcas se han retirado De Facebook Hay cada vez menos comerciales En Facebook De marcas grandes Que representan una inversión Pues muy cabrona Y el día de hoy Mark Zuckerberg hizo un en vivo Anunciando que las reglas de Facebook Cambian Han cambiado las reglas de Facebook Y ahora te van a avisar Cuando es información falsa Y sea quien sea Si alguien publica información engañosa O algún discurso de odio Se acabó Esa publicación Que según yo Ya lo hacían Porque alguna vez me retiraron Un post en Instagram Que a Instagram le pertenece a Facebook Alguna vez me retiraron Un post en Instagram Porque era un discurso de odio Salí con Salí con las manos así De que todo está bien Que todo estaba ok Bueno aparentemente Eso significa poder blanco Poder para los blancos Y dice que ¿Qué? Me quitaron ese pedo Según yo ya Estaban quitando cosas Que eran como de odio Pero hey Parece que ahora Si están cambiando las reglas Y ahora ni el presidente Está seguro Ahora ni el presidente Puede publicar cosas Que sean discurso de odio O algo que pueda ser engañoso Para la misma gente Lo cual está cabrón Eso te dice Quien tiene realmente el poder Y son las marcas Son los CEOs Son las empresas No los políticos Ni siquiera los dueños De las aplicaciones Son las empresas Los que están pagando publicidad Ellos deciden que chingados Y ya Nada más Marcas como Hershey's O Ford O Honda Están retirando sus comerciales De discursos de odio Lo cual Supongo que es correcto Los tiempos cambian Las cosas cambian Y ya Nada más Las marcas mandan Que loco Las marcas son las que mandan Y son las que deciden que chingados El que paga el comercial manda Órale Que cabrón Nada más De ahí nos vamos a noticias de tiktok en India ¿Se acuerdan que lo mencionamos el día de ayer? El día de ayer India está anunciando que tiktok se acabó en la India Por la tensión que existe entre China e India India está bloqueando unas 50 aplicaciones de China que existen en la India ¿Y qué es lo que están haciendo los tiktokers? La gente que hace tiktoks ¿Qué es lo que están haciendo los tiktokers de la India? Pues ellos le están pidiendo ahora a todos sus fans que vayan a seguirlos A aplicaciones como YouTube o Instagram Están intentando diversificar Están intentando hacer que su audiencia vaya a su canal de YouTube O que su audiencia vaya a su página de Instagram o Facebook Y supongo que es lo correcto Para todos los creadores de contenido Lo que tienes que hacer es estar en todos lados Si de repente el día de mañana se muere Facebook O se muere YouTube O se muere Twitter O se muere Instagram Que tú tengas en donde caer parado Pero nada más para los creadores de contenido Si tú tienes cualquier empresa Tienes que estar en estas aplicaciones Tienes que estar en todos lados No depender nada más de una cosa Por buena razón en Monterrey Hay mucha gente que nada más hace Instagram Y nada más está en Instagram Y dice que wey Diversifícate Estate en diferentes lugares Porque si mañana se cae esa aplicación Te chingaste Estás en la calle Pues sí Los tiktokers están mandando a su audiencia A sus Instagrams O sus YouTube Vamos a ver qué es lo que pasa Supongo que esto es bueno para YouTube Y para Facebook Hey, vamos a darle Y ya Nada más Eso sucedió Llamó un chingo mi atención Eso es lo que están empezando a hacer los tiktokers Porque nadie sabe si si van a bloquear a TikTok o no Y ya Damas y caballeros Esa es toda la información que tengo para ustedes El día de hoy Como es fin de mes Ha salido una nueva colección de Amigos Cool Si quieres ver esta dicha completa Link abajo Porque pues está bastante dura Supongo que eso es todo Lo que tengo para ustedes el día de hoy Yo soy Jacobo Wong Si no estás informado Por favor, lávate las manos Te mando un abrazo Te quiero un chingo Y nos vemos el día de mañana con un nuevo video ¡Chao! Por dinero no paramos Vamo Por dinero no paramos Vamos